Ay, güey, eso me lleva bien cabrón, ahora que dices el haciendo, al do it yourself, que si me permites, voy a soltar una mamada, y sé que trabajas en una agencia, pero creo que el modelo de negocio de las agencias de mercadotecnia está destinado a morir, bien cabrón, y en gran parte, no solo por el do it yourself, sino por una tendencia que detecto bien cabrón de lo voraces que pueden llegar a ser. Siento que los dueños de las agencias se trazan una cifra y dicen, de ahí yo no me voy a salir, y todo lo demás les vale madre. ¿Cifra en qué sentido, güey? No sé, ellos, por ejemplo, cobran algo, y tú tal vez y yo podemos estar familiarizados con los tipos de trabajos en los que las marcas necesitan amplificar sus promociones, o comunicar una promoción, buen fin, llámese Navidad, lo que sea. Y ese intermediario que está haciendo la agencia, creo que es donde siento que esa cifra que están trazando para, pues yo después, ya traen la cifra que te van a pasar a ti, pero yo quiero esto, yo quiero llevarme esto. Y no hay como esa flexibilidad que sí termina habiendo por parte de quien comunica y hace la chamba, y no del broker. Y dices tú, güey, no mames, no jalo, no jalo. Y sobre todo, ves que muchas agencias dicen, es que perdí a mí mi bebote. Y bebotes, ¿quiénes son? Pues H&B, Tigres, Femsa, Cemex, o sea, las grandes marcas que te dan una pauta de medio millón de pesos al mes, y que te dan la infraestructura y te pagan los fijos de la agencia. Y muchas escuché en esta pandemia que es que se me fue mi bebote, se me fue mi bebote. Y yo, vato, si algo no está tan bien si dependes bien cabrón de un solo cliente, güey. Sí, sí te sigo cabrón, pero también creo que, digo, yo estoy con el modelo de Do It Yourself, no mames, eso estamos, o sea, yo soy... Pero sobre todo en el área de merca, ojo, hay muchas ocupaciones que sí van a ir mutando por el Do It Yourself, pero sobre todo... Pero creo que es bilateral, o sea, porque también a veces esa rigidez se da, por ejemplo, cuando trabajas tú con un HIV o con una empresa muy grande, también es una rigidez de su parte, porque como tiene un departamento de marketing... Y me ha tocado trabajar, porque yo tengo una agencia de contenido, güey, y fui director creativo un año y medio. Trabajé ahí, y me tocó toparme con esa rigidez e intentar proponer ideas frescas, porque de nuestro lado, pues yo era el director creativo, yo tenía literalmente toda la libertad de hacer lo que sea, pero te topas con una estructura muy rígida que ya tiene unas métricas críticas que tienen que explotar y tienen que justificar cómo estás... Sí, todo lo... le meten ratio, como para medir, o sea, hasta lo que no es medible lo miden las agencias y pues estás hablando a veces de una cuestión subjetiva, ya no tanto porque puedes medir impactos en tiempo real. A lo que voy es que cuando se empiece a dar la cuenta, lo que las empresas internamente pueden lograr con las competencias, eso también viene desde el perfil de contratación o la estrategia que vas a llevar en recursos humanos, pero creo que mucho de las pautas tan agresivas que las grandes marcas gastan en mercadotecnia pueden reducirlas con el do-it-yourself bien cabrón. Y deja tú, hay muchos güeyes que están freelanceando, que están empezando a ofrecer muy buenos. O sea, siento que la agencia como tal van a ser pequeños entes como apuntaladores de las empresas, o sea, como que yo te entrego la chinga, pues, o te curo contenido, lo que tú necesites, o te mantengo así pulido, pues, tu imagen corporativa, no sé. Pero también inevitable el sesgo cognitivo de quienes trabajan para las agencias. Entonces, tal vez lo digo desde la molestia, pero he notado también como malas prácticas. Sí. Y vicios muy recurrentes y, no sé, no sé, a veces pautas que dices tú, en verdad no, hay objetivos. Hay quienes quieren venta, hay quienes quieren branding, hay quienes quieren posicionamiento, bla, bla, bla. Pero, nada, hablando del do-it-yourself, me lo pensaba, chico. No, estoy 100% de acuerdo que, creo que las agencias de marketing sirven para justificar que los departamentos de marketing de las empresas tengan un salario. O sea, es como, es algo bien transaccional. El presupuesto, el famoso presupuesto. Y como mucha gente cobra de comisión, es un pedo, güey. Y luego llega el fin de mes, espérame el fin de mes que ya se me va a liberar el presupuesto. O sea, y empiezan a jugar con esas cosas. Y luego deje tú las formas que tienen, porque ellos no cobran siempre a 90, 120 días, pero sí te pagan a esos días. Entonces, son ahí cuestiones también de adaptación a la industria. No sé qué tanto estás metido tú con, por ejemplo, con Necto, con la pizza de Junco, en el tema de Facebook Ads, en el tema. Obviamente, a través del do-it-yourself con gente correcta, pero no agencias como tal que me cobren 15 mil de pauta, 20 mil de pauta, y no me lo devuelvan al principio en venta. O sea, yo necesito ahorita que mi comunicación, al menos, me devuelva un poco de venta. O sea, que sea orientada a esa. Pero incluso tú hacerlo, güey. O sea, yo creo que el... Lo hacen, sí. Güey, tengo yo en mi página, en robertomacheta.com, tengo dos anuncios. Estos dos anuncios están en la página. Y esos anuncios jalan mejor que dos anuncios. Carnal, pero tú eres tu mejor marca, güey. Pero por eso. Pero fue porque yo me metí a Facebook Ads a hacerlo, güey. Es ese pedo. O sea, creo que es el valor de tú tener el entendimiento. Sí, bien cabrón. Porque incluso si yo iba a contactar a alguien el día de mañana, ese alguien no me va a poder hacer pendejo. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba la otra vez con una amiga que tenía una página, un curso, güey. Y le estaba pagando a dos vatos para que le hicieran los Facebook Ads. Me los enseñé y le digo, güey, te están haciendo pendejo. Pero el problema es que no sabes qué no sabes, güey. No, bien cabrón. Entonces tienes que saber qué no sabes. Y para saber qué no sabes, tienes que aprender. Humildad también. Ajá. Ojo, humildad. Porque hay quienes dicen, no, sí le sé y no le saben. Sí. Por ejemplo, yo no le sé apautar o segmentar en Facebook. Pero es que es bien fácil. Sí, yo sé, pero tampoco. Eso, por ejemplo, estaba antes de ver esta entrevista, vi que te hizo una entrevista otro güey, Sergio. Mejorado. Mejorado. Y hablaste de lo de la R, que no podías pronunciarlo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuánto te tardó en arreglarlo? Cuatro semanas. Así es el mismo caso para muchas cosas en la vida. Una semana en entender Facebook te va a cambiar la vida. O sea, tus ventas suben a lo idiota. De acuerdísimo que el do it yourself desarrolla. Es como aprender un idioma. Es como aprender programación. Es un desarrollo cognitivo. El mismo Aldo hablaba también del hashtag learn to code, que platicamos también en su momento, de cómo la programación le puede traer la filosofía misma también. El aprender de filosofía, el entender como el porqué de muchas cosas, o tratar al menos de hacerlo, ayuda. Sé que eso es invaluable.